Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma la luz de esta caña en España y con caña Caña, caña, caña Ah Ah Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma la luz de esta caña en España y con caña Caña, 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 caña Caña, 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 caña Ah Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Caña, 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 caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma manos de esta caña en España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Toma aromas de esta caña en España y con caña Caña, no te lo tomes sin la caña Caña, no te lo tomes sin la caña